Si tomar fotos o videos para tus redes sociales utilizando tu celular para crear contenido para tu negocio este video es excelente para ti, quédate conectado que vamos a estar hablando hoy acerca de un tema sumamente interesante vamos a estar mostrándote diferentes tips que te puedan ayudar a utilizar mejor la iluminación para que cuando vayas a tomar fotos con tu celular, ya sea de tu producto o algún pedazo de contenido que tú quieres crear puedas maximizar completamente el uso de tu equipo Bienvenido a otro tip práctico de Wink Media Puerto Rico, check it Ok, so ya hemos estado hace un tiempito dirigiéndolo a ustedes con varios videos sobre técnicas de iluminación que te pueden ayudar a entender mejor y posiblemente crear mejor contenido para tu marca o algún tipo de emprendimiento en la que estás utilizando las redes sociales para poder tener éxito Si no sabes de lo que estoy hablando, aquí te tengo un playlist con todos esos videos este video que estás viendo ahora mismo va a hacer mucho más sentido si ves los videos anteriores así que échale un vistazo Pues como les dije ahorita, todos los videos han sido en realidad una preparación para llegar finalmente a este video y es el de cómo puedo utilizar la iluminación para capturar imágenes o videos con la cámara desde mi celular Para serles bien honestos, la mayoría de las personas que están creando contenido en las redes sociales obviamente si están emprendiendo solos, están utilizando su celular para crear contenido Los celulares son los artefactos más accesibles en esta época Es obvio que todo el que tiene redes sociales tiene el potencial para capturar una imagen o un video Gracias a la tecnología estos artefactos han logrado incrementar la posibilidad de capturar una imagen de calidad Pensándolo bien, creo que la mayor parte de la población podría ser un fotógrafo Si tú tienes un buen ojo para los detalles y tomas el tiempo para practicar y entender el concepto de la fotografía el celular podría ser una excelente herramienta para comenzar Seguramente así es que algunos de ustedes han comenzado y es la razón por la que se han topado con este video precisamente Estás buscando diferentes maneras de poder crear mejor contenido con tu celular Y eso es muy bueno, te felicito Vamos a ir directo al grano con el video de hoy Apuesto a que cuando comenzaste a tomar fotos con tu celular al principio por alguna razón no podías sacarle la mayor definición a tus fotos Y esto es comparado con otras personas que tú ves en las mismas redes sociales que tienen un celular a veces hasta más porquería que el tuyo Lo que probablemente no sabes es que la iluminación juega un papel bien importante en estas fotos que estás viendo en las redes sociales Como tenemos un sensor tan pequeño en nuestro celular es bien probable que donde estás tomando fotos la luz no está en sus mejores condiciones Así que el primer tip para este video es que busques el lugar más iluminado posible para maximizar la calidad de la imagen Más luz siempre es mejor sin importar la cámara que estés utilizando Y esto es aún más importante si estás utilizando el app de fábrica de tu celular y ninguna otra aplicación de terceras personas El app que tienes de fábrica usa unos algoritmos que creados por la misma marca que creó este celular Ellos entienden que podrías sacarle la calidad máxima a tu celular Pero en realidad solo utilizan estos algoritmos para mantener el app estable y no están pensando meticulosamente en el creativo como tú y como yo que necesitamos un poco más de flexibilidad para tomar una buena imagen y poder ser creativo a la misma vez Para no ir tan técnico, estos apps solo están pensando en la exposición de la imagen si tomar en cuenta cuánta distorsión o como dicen por ahí ruido se le está integrando a la imagen y esto simplemente para lograr que esté bien expuesta y no queremos esto, queremos mejor definición con nuestras fotografías Si te interesa explorar las diferentes apps que podrían evitar esto más adelante vamos a hacerle algunas recomendaciones así que manténgase pendientes a todos los tips que vamos a estar hablando hoy Ahora, déjame mostrarles lo que quiero decir con este primer tip que hablaba acerca de buscar un lugar bien iluminado Para el día de hoy vamos a estar utilizando mi celular personal el iPhone 11 Pro y vamos a estar utilizando este estudio portátil de hecho por ESDI, si le interesa saber acerca de este producto el link del producto va a estar en la descripción abajo vamos a estar utilizando estos dos equipos en combinación para poder entonces mostrarles los diferentes tips en práctica de lo que les he estado hablando anteriormente Ok, así que vamos a verlo Ok, bien importante, vamos a estar utilizando el celular déjame abrir esto aquí rapidito para ustedes y vamos a encenderlo para que tengan una idea So, básicamente estamos utilizando la cámara de fábrica y tengo esto aquí encendido y mira cómo queda ustedes tienen que estar viendo ahora mismo en pantalla cómo queda esa imagen con este estudio portátil completamente iluminado Ok este tipo de fotografía es un poquito más compleja porque estamos tratando de buscar que la parte del frente esté lo más iluminada posible y como esto es ya de por sí un producto oscuro pero tenemos una buena representación de iluminación en esta parte ya después de capturar esto podemos entonces pasar a la parte de postproducción y poder editar mejor porque ya tenemos una buena fuente de luz que nos está ayudando ahora Fíjense cómo se ve ahora la foto si yo le bajo la intensidad suponiendo que yo lo voy a apagar un momentito van a ver que se va él automáticamente viste que recompensa pero entonces el ruido que produce es bien alto a la hora de editar y van a estar viendo ejemplos de cómo se ven esto capturado Ok So, eso es sin nada vamos a tomar una foto ahora mismo vamos a iluminarlo un poquito para que vean el ejemplo de esto iluminado pero suave suave y entonces vamos a iluminarlo lo más que podamos y vamos a tomar una foto ahí vas a poder ver diferentes ejemplos de cómo la foto está representada en diferentes So, tenemos por ejemplo esta primera imagen que esta imagen básicamente no tiene ningún tipo de iluminación está completamente oscuro si se fijan se ve la imagen pero a la hora de editarlo pues vamos a tener un pequeño problema porque va a tener mucho ruido para que la foto pueda quedar bastante expuesta ahora este dilema de tener poquita definición o tener mucha distorsión en tus fotos es porque esta cámara está automáticamente buscando la mejor exposición a cuenta de introducir más ruido entonces esta imagen a la hora de alumbrarla porque vamos a necesitar alumbrarla va a verse demasiado distorsionada en cambio esta se ve un poquito más alumbrada y aunque el sujeto está bastante oscuro ya a la hora de hacer la parte de postproducción editar la foto pues vamos a poder capturar una mejor imagen dentro del entorno pero si entonces maximizamos la luz en su mayor potencia tenemos más detalles de lo que es el producto como tal como un producto oscuro seleccionamos este producto que fuera oscuro de primera instancia porque luego de esto se edita podemos alumbrar la parte que está más oscura y entonces tener una foto mucho más definida hay menos distorsión en la imagen vamos a continuar entonces con el próximo tip algo que es posible con mayor facilidad si usa un celular versus un DSLR es que el lente que trae de fábrica te permite enfocar a un sujeto de mucho más cerca esta ventaja hay que explotarla definitivamente lo que quiero decir con esto es que mientras más cerca tienes a la cámara del sujeto se te hace más fácil acercar tu fuente de luz sin que aparezca en la imagen esto va a producir sombras suaves y difuminadas si de casualidad solo tienes una fuente de luz que sea bien pequeña la puedes simular como una fuente bien grande en especial si tus productos son pequeños también recuerdan cuando hicimos la referencia en el video anterior sobre utilizar la luz natural para crear sombras suaves si no sabes acerca de este video que estoy hablando voy a poner el link aquí para que vayas a verlo y puedas entender mejor en esencia lo que hacían las nubes adicional a suavizar la luz era que también estaban incrementando la distancia que había entre la fuente de luz y el sujeto piénsalo que está más cerca del planeta el sol o la nube pues en este caso necesitamos aplicar el mismo concepto con el celular el acercar más la cámara permite acercar más la fuente de luz definitivamente déjame mostrarles entonces para que tengan una mejor idea de cómo se ve esto ok so vamos a estar utilizando para la fuente de luz que vamos a estar acercando al sujeto va a ser esta luz que nosotros tenemos de NUR esto es el CN160 esto nos ayuda para productos así que a veces son un poquito oscuros a la parte de al frente poderlo iluminar un poquito más y entonces hacer el efecto de acercar la luz lo más posible que podamos para poder iluminar mejor la imagen y crear esa sombra suave si se fijan tenemos aquí entonces voy a poner el teléfono dentro del estudio para que lo puedan ver mejor entonces vamos a estar introduciendo esta luz la vamos a estar poniendo dentro del estudio para que nos pueda hacer el efecto de esa nube que estaba dándole el ejemplo en un principio pero con luz artificial esta cámara la puedo acercar bastante 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 a la foto si se fijan en este caso para darle un tip adicional en este caso si yo lo acerco bien brutal como el teléfono es grande el lente está a la parte de arriba de la cámara algo que tú podrías hacer es que podríamos invertir la cámara y esto tal vez se vea un poquito raro para ustedes pero nos va a permitir entonces acercar más la cámara para que se pueda tomar mejor la foto si de casualidad tu celular tiene un lente adicional que puedas utilizarlo para tal vez hacer zoom o algo así y tienes esa opción también lo puedes hacer de esa manera y entonces podemos acercar lo más posible pero esto obviamente rompe con el efecto de lo que queremos lograr con la luz que es acercarla lo más posible así que vamos a eliminarlo para poder acercar lo más posible la cámara y entonces vamos a estar introduciendo esta luz vamos a encenderla y vamos a pegarla lo más posible que nosotros podamos creando esa luz suave que nosotros quisiéramos si se fijan hasta crea un poquito de sombra en el fondo para darle la impresión de que ella está en un lugar tridimensional o sea que no es una foto completamente plana y ahí podemos entonces tomar la foto que nosotros queremos para que pueda estar alumbrado entonces nosotros podemos podríamos incrementar y bajarle la iluminación a nuestro gusto para que la imagen entonces pueda quedar bien expuesta ahí está graduado y se fijan no está completamente encendido pero como está bien cerca está alumbrando bastante bien y eso es lo que queremos vamos a tomar otra foto ahí básicamente después de tomar estas fotos lo único que tú necesitas hacer es exportar la fotografía a tu aplicación preferida o importarla más bien y luego de eso rotarlo en el caso de que hayamos tomado la fotografía al revés y a proceder a hacer las ediciones para que ustedes vean cómo esto queda súper chévere quiero darle a ustedes también una oportunidad para que vean la iluminación de esta misma luz pero mucho más alejada del sujeto para que ustedes vean el efecto que trae le da una una imagen un poquito más dramática y la sombra que está a la parte de atrás va a ser más marcada también por lo que nos beneficia el poder acercar la cámara y poder acercar más la luz ahora mismo si se fijan estoy aquí encendiendo al máximo aparte de que tengo que utilizar más potencia de la luz necesito también entonces darme cuenta de que al fondo hay una sombra más marcada vamos a tomar una foto para que entonces puedan mostrarle ustedes allí en pantalla y puedan ver una diferencia de lo que es una imagen al lado de la otra y puedan ver cuán diferente es acercar una luz al sujeto lo más posible versus tenerla más lejos ok el tercer tip que es importante que tengan y muy importante para ayudarle a mantener sus fotos consistentes es la temperatura de la luz en combinación con tu cámara móvil una cosa que detesto de los apps de fábrica del celular es que están constantemente balanceando los colores según el ángulo la intensidad la temperatura y todo esto que está proyectando la fuente de luz original la verdad si no fuera por los apps que me permiten controlar este efecto digital ni siquiera te estarías recomendando que utilices el celular para tomar tus fotos y esto es en serio la verdad es que es bien frustrante no poder capturar consistentemente los colores que deseas representar de tus productos o peor aún dedicar largas horas editando cada foto individualmente porque cada imagen tiene una tonalidad diferente en realidad no tienes tiempo para eso y necesitas una opción que te permita salir de eso bastante rápido para continuar creando y haciendo lo que realmente te apasiona dedicarle tiempo a tu empresa mi recomendación para manejar esto es buscar una fuente de luz que sea lo más cerca posible a la temperatura del sol y cuando hablo de temperatura aunque se utiliza mucho para representar clima no me refiero a cuán caliente o frío está el día en grados me refiero al balance de los tonos de colores azul y anaranjado usamos el término temperatura porque cuando capturamos una imagen en alguna zona que tiene un clima frío solemos representarlas con tonos más azules y cuando estamos en zonas donde el clima es más caliente pues tendemos a utilizar colores más anaranjados por eso seguramente han escuchado a un fotógrafo en algún momento mencionar que cuando está capturando una foto la visualiza y dice quedó un poquito fría o quedó un poquito caliente so ya saben a qué me estoy refiriendo con eso más frío es igual a tonos más azules más calientes significa tonos más anaranjados pues tomando esto en cuenta la mayoría de los celulares cuando las marcas de celulares están creando los algoritmos para balancear los colores utilizan la temperatura de la luz solar como un base representativo de los colores crean esta plataforma y esto lo hacen de esta manera porque la temperatura de la luz solar es neutral tiene una cantidad balanceada de tonos azules y anaranjados la temperatura del sol fluctúa entre aproximadamente 5600 a 5700 kelvin así que cuando vayas a buscar luces para tomar fotos con tu celular lo mejor que puedes hacer es que cada luz tenga la misma temperatura entre 5600 o 5700 kelvin para que entonces tu celular no esté luchando constantemente por la mejor representación de colores que quieres representar en la imagen si les gustaría un video más profundo que les ayudes a conseguir el mejor balance de colores con cada foto que tome déjanos saber en los comentarios abajo para discutirlo y ver si es algo que deberíamos nosotros entonces tomar en cuenta para crear en los próximos videos anyway vamos a mostrarle los detalles de que cómo afecta la temperatura de la luz en las fotos ok so lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar tomando una foto con el estudio portátil que tiene ya una iluminación de 5600 kelvin aproximadamente y vamos a estar integrando esta misma luz pero lo que vamos a estar poniéndole es la otra mica que tengo disponible para ella que le da un tono un poquito más anaranjado para que entonces vean cuál es el trabajo que está haciendo la cámara para poder balancear el color de la imagen ok so ya tenemos la mica este vamos entonces a ponerla dentro del estudio para que ustedes vean las fluctuaciones que va a estar haciendo esta luz y cómo va a estar haciendo la cámara para tratar de conseguir ese tono neutral de colores ok de manera automática vamos a introducirlo y voy a agarrar la cámara ya mismito ok ya introducimos la luz vamos a poner la cámara entonces para tomar la foto si se fijan aquí está alumbrando la bombilla y si se fijan ya él hizo una corrección de colores ¿verdad? vamos a eliminarlo para que ustedes vean cómo la cámara automáticamente busca ese contraste de color y cambia automáticamente vamos otra vez si se fijan él está buscando todo el tiempo conseguir que ese blanco se mantenga blanco especialmente esta parte de la tapita que está aquí arriba ¿verdad? y entonces cuando lo quitamos se ve un poquito azul pero entonces vuelve y se establece para que pueda verse blanco nuevamente eso lo está haciendo todos tus celulares si no lo está haciendo con una aplicación de tercera persona todas las aplicaciones originales o de fábrica de tu cámara está automáticamente balanceando los colores para que se pueda ver cada vez más vamos a incrementarle la potencia vamos a acercarlo para que ustedes vean puedan notar ¿vieron el cambio? vamos a ponerlo para atrás ¿vieron el cambio? como hizo la transición la transición lo hace bien rápido este celular es bien rápido so poder lograr hacerlo de una manera bien bien rápido sin darnos cuenta básicamente pero él hace una transición de colores para que tú puedas tener una mejor alternativa y esto es anaranjado esto es anaranjado ahí lo tienen mi gente ahí tienen los tres tips para maximizar tu iluminación y capturar mejores fotos con tu cámara móvil pero les había mencionado que tenía algo adicional para ustedes como ya saben en Wink Media Puerto Rico nos encanta regalarle valor adicional al que ya le hemos prometido anteriormente así que hoy queremos recomendarle algunos apps que podrías tú utilizar y aumentar la flexibilidad de las capacidades de tu cámara para que puedas entonces maximizar estos mismos tips que te hemos estado dando el día de hoy eso vas a poder ponerlo en práctica en este momento nosotros no estamos auspiciados por ninguno de estos apps simplemente han sido aplicaciones que hemos descargado nosotros mismos y nos han gustado al punto de que creemos que obviamente a ustedes les vaya a ir valor el recomendárselo también si estás buscando entender mejor lo que hace una DSLR este será un excelente puente para hacer la transición porque estos apps habilitan opciones que en un momento dado en el pasado solo tenías disponible en las cámaras profesionales así que vamos a echarle un vistazo estos apps los puedes utilizar en cualquier aplicación ya sea Android o ya sea un iPhone siempre y cuando sea un smartphone vas a poder utilizar estas aplicaciones así que vamos a verlo bueno estas dos aplicaciones a mí me han gustado muchísimo cada vez que las utilizo siempre es una aventura especialmente cuando estoy utilizando mi celular para capturar fotos en el momento y es First Light el primero de ellos y Raw Plus First Light es de la compañía de Filmic Pro que es la compañía que creó la aplicación que revolucionó la creación de contenido y de video utilizando tu celular y entonces ellos crearon una aplicación para tomar fotografías y ese es First Light les voy a mostrar rapidito cómo es que funciona para que ustedes tengan una idea déjenme aprender entonces aquí el estudio rapidito para que ustedes tengan una idea de cómo es que se ve entonces ahora mismo yo lo voy a poner aquí de ladito para que ustedes lo puedan ver mejor aquí hay varias opciones a escoger es un poquito limitado porque ellos quieren que la aplicación fuera bastante simple pero te permite manipular unas cosas que con la aplicación regular no vas a poder manipular obviamente aquí a mano derecha puedes capturar la imagen y a la vez que haya rapidito arriba te aparece la foto que tú tomaste ahora en este caso aquí vamos a ver si podemos acercar un poquito hacia el sujeto tenemos una opción que dice AE y eso quiere decir es que automáticamente está midiendo y viendo la exposición de la foto va a darle swipe hacia arriba y va a poder controlar el ISO de el celular y entonces disculpan si está moviéndose mucho la cámara pero aquí entonces si le das swipe right o swipe left vas a poder controlar en qué tipo de ISO él va a estar tirando la imagen si seguimos más hacia abajo vamos a poder controlar el shutter speed con el que él va a estar tomando la imagen eso provee un poquito más de flexibilidad adicional a todos los beneficios visuales de medición que puedes tener como por ejemplo tenemos ese histograma a la parte de abajo que te dice cuán iluminado o cuántas sombras hay si sabes leer un histograma pues sabes que esta herramienta es buenísima para tu poder entonces capturar una imagen lo mejor expuesta posible con la menor cantidad de ruido posible aquí a la parte de arriba en la imagen al lado izquierdo van a poder cómo esto cambia de diferentes enumeraciones para poder entonces tener una buena exposición básicamente el de first light vamos a entonces a entrar a el raw plus raw plus básicamente te da un poquito más de flexibilidad esto tiene una opción gratuita y una opción pagada para no tener promociones incluidas en las imágenes te dan una cantidad de yo creo que son 100 fotografías que puedes tomar ahora mismo yo dejé vencer la aplicación porque obviamente no me está haciendo falta ahora mismo porque utilizo la DSLR para fotos pero esta es una excelente opción para ustedes poder tener aún más flexibilidad y utilizar su celular como si fuera una DSLR también vamos a ponerla aquí de lado rapidito voy a mostrarles una parte que me encanta es que ya aquí tengo la opción que les estaba mencionando ahorita que no necesitan tenerlo todo el tiempo en Auto White Balance puedes cambiar el balance de los colores a tu gusto dependiendo de la zona donde tú estés a mí me gusta utilizar el de los Kelvins porque yo puedo ajustarla según la luz que estoy utilizando en el estudio portátil que ahora mismo es la misma iluminación que les había recomendado anteriormente que está en 5600 Kelvins básicamente esos son los colores pero si se fijan esta foto esta imagen está un poquito sobreexpuesta al lado izquierdo y al lado derecho tenemos las mismas opciones que se podía manipular en la aplicación anterior pero a diferencia de la aplicación anterior si yo manipulaba una numeración la otra numeración se movía automáticamente no tengo el máximo control de estas opciones en esta aplicación yo voy a poder manipular cada opción el ISO y el Shutter Speed a mi gusto a mí me encantaría que el ruido de la imagen sea lo menos posible porque tengo mucha iluminación al lado izquierdo puedo entonces manipular el ISO yo quiero bajarlo lo más posible que yo pueda en esta imagen y ya con eso nada más hemos mejorado bastante la imagen porque al bajarle el ISO que es básicamente la digitalización de exposición para poder capturar una mejor foto la tengo haciendo el menos esfuerzo posible ya bajó bastante ya no está tan sobreexpuesta pero entonces en este caso suponiendo que yo soy una persona que mueve mucho mis manos como acabas de ver en este video yo puedo incrementar el Shutter Speed para que cuando yo vaya a tomar la imagen la foto no se mueva tanto podemos capturar esa definición aún más todavía si se fijan en la pantalla del celular a la parte derecha hacia abajo está el loguito de RAW Plus ese es el Shutter Button vamos a presionar ahí para tomar la foto otra cosa que a mí me encanta de esta aplicación es que podemos tomar fotos RAW por eso es el nombre de la aplicación yo puedo capturar esta imagen con la mayor cantidad de detalles posible si vas a tener una imagen con mucha más información el tamaño de la foto va a ser más grande pero a la hora de la parte de postproducción va a ser un éxito porque vas a poder tomar una foto con muchísima información y editarla con muchos más detalles y vas a poder mejorar esa edición al final vas a tener una foto mucho más definida va a tener una foto con mucha más información y a la hora de poder publicar las redes sociales esa imagen va a quedar excepcional ok nada mi gente quiero que darle las gracias a cada uno de ustedes por ver este video completamente y esperamos que le puedas sacar al máximo toda la información recuerda que siempre puedes regresar y repasar algún concepto para que te mantengas al día con toda esta información que te hemos dado si acaso quieres saber cómo logramos que este video se ha producido en realidad fue gracias a cada uno de ustedes su apoyo mantenerse conectado y viendo e interactuando con nuestros videos ha hecho que estos últimos videos fueran posibles si este video es nuevo para ti y te gustaría ver más solo tienes que darle like y compartirlo nosotros no creemos que este canal es para tener muchos suscriptores así que no necesitamos que te suscribas pero si se sienten que ver nuestros videos darle like compartir comentar no es suficiente apoyo hay otra manera en la cual pueden ayudarnos para que nosotros podamos continuar creando videos como este como sabemos que la gran mayoría que nos ven son creadores de contenido y emprendedores en las redes sociales hemos creado una lista de equipo que nosotros utilizamos y recomendamos que uses para crear tu contenido quisiéramos compartir esto con ustedes porque simplemente hemos tenido la experiencia suficiente con ellos como para saber que vale la pena invertir en ellos y que tú vas a poder aprovecharlo así que no solo vas a poder tener equipo práctico para crear buen contenido sino que con cada compra que hagas y sin tener que pagar nada adicional vamos a poder recibir una porción de tu inversión en la compra que hagas para costear el esfuerzo que se requiere para crear estos videos que utilizas para mejorar tu emprendimiento y tener éxito a largo plazo so si estás buscando un upgrade siempre puedes buscar la lista que pondremos en la descripción a la parte de abajo bien al final de igual manera si en algún video mencionamos alguno de los productos que utilizamos vamos a estar haciéndote disponible un link al principio de la descripción para que entonces puedas acceder a sus detalles sin tener que estar pasando trabajo buscando online para ver donde puedes conseguirlo si no lo hacemos asegúrate de escribirnos en los comentarios para entonces hacerte llegar ese link por favor nuevamente gracias mi gente hasta aquí este video mi nombre es Eric creador de Wink Media Puerto Rico no olvides cultivar relaciones significativas con tus clientes por medio de la creación de tu contenido en las redes sociales y nos vemos en el próximo video check it hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.